Quizás en estos últimos meses te has preguntado, como lo he hecho yo, si necesitas tomar un complemento de magnesio o si todo lo que se dice acerca del magnesio es verdad, que cura todos los males, incluso que nos ayuda a bajar de peso. Vamos a descubrir cuánto hay de verdad y cuánto hay de mentira en todas estas cosas en esta pequeña charla que vamos a tener hoy. Así que no te vayas que ya comenzamos. De lo que no existen dudas es de que el magnesio es uno de los minerales indispensables para la salud de nuestro organismo. Pero lamentablemente más del 70% de la población tiene un déficit de magnesio. ¿Esto por qué es? Ya que últimamente nos preocupamos por comer alimentos naturales, incluso compramos vegetales orgánicos, aunque sean más caros, para comer saludable y obtener todos los nutrientes necesarios. El problema es que lamentablemente los suelos ya no tienen la proporción de minerales que tenían en la antigüedad. Ahora, hace más o menos 50 años que los suelos se vienen abonando a base de nitrógeno, fósforo y potasio, no de magnesio. Lo cual hace que haya un gran déficit de magnesio en los suelos y por lo tanto en los alimentos que nosotros tomamos. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿necesito un complemento de magnesio? Hay una manera sencilla de saberlo. Te voy a nombrar ahora cuáles son algunos de los síntomas que provocan la falta de magnesio. Y si tienes 4 o 5 de estos síntomas, te convendría tomar una pequeña dosis de magnesio diaria. Te voy a decir entonces cuáles son estos síntomas. Molestias musculares y contracturas. Taquicardias. Hipertensión. Vértigos o dolores de cabeza y migrañas. Cansancio por las mañanas o fatiga crónica. Estreñimiento. Insomnio. Ansiedad. Y también dolores de cabeza por las tensiones, tanto en la mandíbula como en el cuello. Veamos entonces ahora cuáles son los beneficios del magnesio. Son muchos y realmente el magnesio cura muchos de nuestros males. Muchas veces pasamos años sufriendo algunas molestias pensando que no tienen solución o que son demasiado pequeñas como para pensar que el médico puede darnos una solución. Pensamos que es parte de la vida, parte de la edad que tenemos. Y vamos a ver que simplemente a veces tomando algunos complementos alimenticios, complementos naturales, por supuesto, podemos mejorar muchísimo nuestra calidad de vida. Algunos de los beneficios del magnesio son, por ejemplo, que relaja la musculatura y refuerza el músculo cardíaco, lo cual es realmente importante. Estabiliza el sistema nervioso. Esto es especialmente importante en casos de ansiedad y estrés. También contribuye y ayuda a que podamos dormir mejor, a que podamos mantener el sueño durante toda la noche. Ayuda a fijar el colágeno. Esto es indispensable para el esqueleto, los tendones, los cartílagos. Y también ayuda a fijar el calcio, indispensable, por supuesto, para nuestros huesos. Así que tomar un complemento de magnesio si estamos tomando calcio o si vemos que estamos teniendo, por ejemplo, uñas quebradizas, problemas en el pelo. Esto es realmente muy importante. No sirve de nada tomar un complemento de colágeno si no lo acompañamos con un complemento de magnesio. También equilibra el pH del organismo, volviéndolo más alcalino. Sabemos que muchas de las enfermedades degenerativas se desarrollan en un organismo que tiene un pH ácido. Por eso, cuanto más alcalino sea el pH de nuestro organismo, mejor es, más saludable. También ayuda a bajar de peso, sí, es verdad, pero solamente si la causa de nuestro sobrepeso es la ansiedad y el estrés. ¿Por qué? Porque el magnesio nos ayuda a reprimir estas ganas locas de consumir carbohidratos, dulces, harinas. Eso es uno de los grandes beneficios del magnesio si estamos haciendo una dieta o a la hora de bajar de peso. Especialmente, no importa la dieta que estés haciendo, siempre una dieta conlleva un cierto estado de ansiedad y de estrés porque nos estamos privando de algunas cosas o porque estamos cambiando nuestros hábitos y todo esto provoca un poco de estrés. Así que siempre que podamos calmar este estrés a través de algo natural, como en este caso el magnesio, va a ser bueno para nuestro organismo. Otra pregunta importante a la hora de decidir si vamos a tomar o no magnesio es qué clase de magnesio vamos a tomar. Tú sabes que existe el cloruro, el carbonato y el lactato de magnesio. El magnesio naturalmente tiene un efecto laxante suave. El cloruro de magnesio es el más laxante de todos. Por eso no está aconsejado en personas que tienen sensibilidad, personas que sufren de diarreas o que incluso les provocan diarreas a algunos alimentos que son irritantes para el intestino. Entonces, en este caso lo mejor es que optes por el lactato, que generalmente se toma en cápsulas. El cloruro de magnesio lo puedes tener en polvo, es una especie de sal. Y es importante que veas qué marca vas a elegir. Yo te estoy mostrando aquí la que compré para usarla. La que estoy usando yo, que es de Ana María de la Justicia. Ella es muy conocida en España, muy confiable. Y ella, esta doctora, que ella es doctora en química, es la que más ha hablado de la importancia del magnesio. Puedes encontrar en su blog muchísima información acerca de esto. Ella con otros doctores más, por supuesto. Pero yo la verdad confío en esta marca. Hay otras marcas que también son muy buenas. Te voy a dejar todos los enlaces debajo, por si te interesa comprarlo, para que veas cuáles son las mejores. Y vamos a ver cuál es la manera entonces de preparar el cloruro de magnesio. Simplemente debes preparar una botella con un litro de agua. Que tenga, si la puedes hervir previamente, es mejor. Siempre es mejor para que sea el agua lo más pura posible. Entonces le agregamos 30 gramos de cloruro de magnesio. Son más o menos 2 cucharadas razas. Y lo vamos a mezclar. Se mezcla súper fácil. Yo ya aquí lo tengo mezclado. Y lo que tienes que hacer es tomar medio vasito. Esto te va a servir para 10 días. Entonces una toma diaria es medio vasito. Que lo debes tomar en las mañanas. Eso es en el caso de que tú lo que necesites es, por ejemplo, lo que decíamos antes, para combatir el cansancio, la fatiga crónica, el dormir mejor, el estrés, la ansiedad. Si tú estás sufriendo esta desesperación por comer dulces a la hora de tratar de bajar de peso, o de controlar tu alimentación, deberías hacer entonces dos tomas diarias. Una con la cena y otra en la mañana. Lo que te aconsejo es que comiences con una toma en las mañanas. Prueba a ver si no tienes ningún problema, que no sufras diarreas. Es normal los primeros días quizás sufrir alguna diarrea, pero el organismo se acostumbra bastante pronto. En una semana ya eso tendría que desaparecer. Una vez que el organismo se haya acostumbrado a esta toma diaria de las mañanas, le agregas una toma más en la cena. Y esto es todo lo que hemos descubierto acerca de este importante mineral. Mi experiencia es que lo estoy tomando, realmente estoy súper contenta porque me está ayudando muchísimo, especialmente en lo que te decía, no sentirme cansada, a tener más energía y a dormir mejor. Creo que estos son los, en mí, los beneficios que más he notado, pero también es lo que más necesitaba y lo que más he buscado. No tenía ninguno de los otros problemas de los que hemos hablado antes. Así que espero que esta información te haya servido. Déjame tus comentarios aquí debajo y también tus preguntas si tienes alguna duda. Espero que te haya sido útil y ya nos vemos en la próxima.